En esta oportunidad, Manuel Ocampo, gerente de la Asociación de Productores de Leche. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Bueno, un año que viene, ¿complicado o no? Porque arrancamos con un incremento de la producción importante, que después trajo esta situación de precios. ¿Cómo estamos ahora? Un año complicado, sí. Y el hecho es que se produce un aumento de producción inesperado. Sí. Los varismos que nosotros estamos manejando junto con el Centro de Industria Lechera están en el orden del 12% interanual, después de casi 10 años de estancamiento. Sí. Y esto encuentra el sector que no está debidamente preparado. El hecho es que nosotros en el mes de febrero, entre febrero o principios de marzo, alertamos sobre una posibilidad de conflicto, de complicación, que pedimos en la subsecretaría de lechería, hicimos un llamado de alerta, porque teníamos que faltara capacidad de secado. Y esto motivó que en aquel momento se hiciera un grupo chico de trabajo, que se denominó Mesa Chica. Sí. Estuvimos trabajando durante marzo, abril, mayo, y finalmente en junio, la Mesa Nacional, que la Asociación Integra, presentó un documento con una serie de medidas a tomar, ya diríamos en el límite. Lo cierto es que nunca tuvimos respuesta. Manuel, ¿por qué la industria no hizo o no quiso hacer la inversión de vida? Bueno, nosotros lo hemos venido diciendo hace tiempo, que íbamos a encontrarnos con este problema. La industria no ha podido, nadie ha podido hacer las inversiones de vida acá en Argentina, y en particular en nuestro sector. Tuvo un enfoque muy equivocado desde el principio, la política oficial. Hoy se repite en una expresión casi politiquera, que hay que cuidar la soberanía alimenticia o la mesa de los argentinos, cuando en realidad acá lo que sobra son alimentos. No solo la leche, ¿está garantizado eso? No, está garantizado, sino que hay excedentes. Este año tenemos previsto que se va a exportar en el orden del 30% de la producción. Lo cierto es que todos estos errores han hecho, como en el caso de la carne, hacer desaparecer el rodeo, estancamiento en nuestro sector. Y hoy nos encontramos realmente con un cuello de botella en una situación que todavía es manejable. Sí. Es decir, todavía hay alternativas para suplir esa deficiencia en plantas de secado. Se puede hacer alguna exportación en quesos. Considerando que la exportación de quesos trae como consecuencia menores precios para la leche cruda y mucha dificultad en la colocación, porque es un mercado que la Argentina ha estado siempre en forma lateral, con muy poco volumen. Y desgraciadamente coincide con una época muy mala, un periodo muy malo en el mercado internacional, con una oferta muy importante de los países productores. Claro. ¿Así se corrige este problema o sería una de las ventanas para corregir esto? Es decir, se va a corregir a medias. En realidad este problema lo que se corrige con dos cosas. La primera son medidas inmediatas, coyunturales, que es lo que hemos solicitado allá en el mes de junio. El estímulo, de apoyo, aquello que se abandonó en su momento, que fueron, por ejemplo, los reintegros a la exportación, algo que es una práctica común en todos los países, que es devolver, no vender impuestos en mercados tan competitivos como el lácteo. Y después acceso a un financiamiento que haga posible estoquear, elaborar esta mayor producción. Hay que tener en cuenta una cosa, la producción láctea en el sector industrial es una generadora de ricos. El sueldo promedio está en el orden de los 10.000 a 11.000 pesos por mes, lo que pone automáticamente al trabajador de este sector en el desil superior de ingresos en la Argentina. Esto frente a un gobierno que viene declamando la inclusión social, debería ser tenido en cuenta. Manuel, bueno, esperemos que se le busque la vuelta y la mejor posible. Gracias por estos comentarios. Creo que se va a lograr. No, gracias a ustedes. Seguimos nosotros con más Infocampo.